Iniciamos el segundo mes del 2019 y siempre en el primer día de mes hay una bendición especial que llega a través de las redes sociales de Padre Ramón Zambrano. Por eso te quiero en este primer día del mes bendecir de una manera especial a ti, a tu familia y a todos los que les de este video. Mira lo que dice el Salmo 36, profético para esta semana, para este mes de febrero. Confía en el Señor y haz el bien. Habita tu tierra y practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. Ahí está la clave, Salmo 36, para recibir la bendición en este mes de febrero. Te voy a dar la bendición de una manera especial agradeciéndote por seguirme en las redes sociales de Padre Ramón Zambrano, por querer el canal Cristo Visión, por querer promover esta experiencia. Dios Todopoderoso, este hermano querido que está orando con este video, te suplica, sea bendecido en este nuevo mes de febrero. Con salud, con prosperidad, Él, su familia, trabajo, bienestar, fe, tranquilidad, paz. Señor, acompaña a este hermano, a esta hermana nuestra. Ellos continuamente se comunican a través de los chats de las redes sociales. Bendícelos. Que en este mes de febrero, nuestro país, nuestra ciudad, el barrio, la familia, viva una experiencia de armonía, de tranquilidad, de bienestar. Que sufremos todas las dificultades por intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Señor, te alabamos y te glorificamos. Bendícenos en este nuevo mes. Amén. Hermano querido, que este mes de febrero, pues es un mes también de crecimiento a todo nivel. Y te invito a que me ayudes a hacer crecer esta experiencia de evangelización reenviando este video y haciendo que otros me sigan a través de mis redes sociales.